Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. El día de hoy les traigo un nuevo video, el cual se titula ¿Cómo subir un Reel completo en las historias de Instagram? Y para nosotros poder hacer esto posible, tenemos que primero que nada enfocarnos en la aplicación de Instagram, la cual estamos hablando en este momento, la cual es esta de aquí. Una vez que ya la tengamos, pues, si no se encuentra actualizada, tenemos que ir a actualizarla directamente en nuestra App Store. Siendo así, vamos a abrir la aplicación directamente. Como podemos ver, ya nos encontramos en la parte de la interfaz. Ahora bien, ¿cómo podemos compartir un Reel completamente? Primero que nada, les quiero decir que ustedes pueden ir hacia la parte de aquí y buscar un Reel de la persona o del, pues, famoso, del usuario que ustedes quieran y puedan compartir directamente. Pero yo les voy a mostrar directamente desde mi perfil, porque yo sí tengo alguno de los Reels en mis historias. ¿Cómo saber cuál es un Reel? Muy fácil. Son estos de aquí. Tienen esa partecita, como se pueden dar cuenta, está el cuadro y esta, esa es la imagen de los Reels, puesto que este de aquí no son los Reels, son estos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente abrimos uno de ellos. Si se pueden dar cuenta, ocupan toda la parte de la imagen. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos? Muy fácil. Vamos a compartir este de aquí. Para poder compartir, si se dan cuenta, en la parte, se puede decir, derecha, tenemos un corazón, el cual es para dar like, el siguiente es una bombita que es como para comentarios, y el resto, como está una flecha, es como para darle tipo un avión de papel, se parece, el cual ese es para poder compartir. Y como se pueden dar cuenta, al hacer clic ahí, nos sale agregar Reel a tu historia. Exacto. Y el Reel sale directamente en mi historia. Obviamente, nosotros lo podemos posicionar en la manera que queramos, chiquito o grande. Lo podemos incluso girar y establecer directamente ahí. Y aquí también podemos escribir. Sin problema. Luego de ello, lo posicionamos bien. ¿Sí? Y listo. Luego le van a dar a tu historia directamente y ya se está agregando directamente hacia nuestra historia. ¿Cómo poder comprobarlo? Muy fácil. Nos vamos a ir hacia nuestra historia y vamos a ver. ¿Listo? Ya se ha publicado. Una vez hacemos clic y aquí directamente se va a ir hacia el Reel que nosotros mismos hemos publicado, obviamente así lo van a hacer con el resto de personas que les guste sus Reels. No se olviden de darle like. Y pues eso ha sido todo por hoy. Si tienen alguna duda o comentario, pueden dejarlo aquí en la descripción de este video. No se olviden de compartir con todos sus amigos. Ha sido un placer ayudarles y hasta pronto.